La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. Soria sufre hoy las duras consecuencias del COVID-19. Cañada Real tiene una responsabilidad con Soria. Un compromiso contigo. Ganaderos, trabajadores, transporte y repartidores lo damos todo con amor y entrega para que dispongas diariamente de la leche y productos que producimos para ti. Cañada Real está orgullosa de ser de Soria y agradece a Soria su respuesta ante la crisis. Coraje y esperanza. Ánimo Soria. Reapertura de Soria. A partir del lunes 11 de mayo, Soria vuelve a abrir sus puertas y lo hace adaptada con todas las medidas de seguridad y protección necesarias para la total tranquilidad de nuestras clientas. Es el momento de apoyarnos, es el momento de comprar en el comercio local. Las nuevas tendencias de la temporada, la calidad y la variedad que nos caracteriza en tu tienda de siempre, en Guisán. Ahora más que nunca, te esperamos. Guisán, en calle Ferial 4. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. entera. Hoy nos encontramos en Tardelcuente y estamos con su alcalde, con Ricardo Corredor. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues bastante mejor. Con las dos, tres últimas semanas parece que va todo positivo. Vamos bien. ¿Qué tal está la situación tanto de los vecinos como en la residencia? Pues la residencia, ayer estuve por fuera. La gente ya incluso sale un poquito al sol, lo sacan. Ya pueden, como sabéis, venir a verlos, aunque sea desde fuera, ¿no? Están mucho más animados. Yo diría que están bien atendidos ahora mismo y se nota, se nota. Están mucho mejor. El pueblo. No hemos tenido ni una sola anomalía. Vamos a llamarlo. Oh, gracias. Gracias, pues no sé, adiós. Y bien, el pueblo va bien. Estamos bien. ¿Cómo se han llevado también las diferentes medidas de desescalada, tanto para el confinamiento como también para que la gente pueda, en los pueblos menores de 5.000 y ahora de 10.000, en el caso del Tardecuende, en ese caso, ¿cómo se está llevando por parte de la gente esas medidas de alivio? Bueno, en principio, cuando estábamos confinados, divinamente, o sea, no había más que quedarse en casa. Creo que se, no sé, se mentalizó, todos los vecinos se mentalizó la gente desde un principio y, bueno, pues salvo alguna excepción que siempre hay en todos los sitios, supongo, yo diría que muy bien, muy bien de 10. La desescalada, pues ando por la calle, veo que la gente, sí, está cumpliendo, la mascarilla, lugares cerrados. Llevamos dos días de desescalada, pero vamos, muy, muy bien. Los niños, una maravilla completa, los que se saben todas las normas, procuran cumplirlas. Bien, yo creo que vamos muy bien, de todos modos, en Tardecuende y a día de hoy, pues casi que todo es normal. También cumpliendo, como vemos, con la hostelería. Sí, sí, claro. Los bares en estos pueblos es fundamental, ¿no? Es algo imprescindible, un lugar donde poder juntarse guardando las distancias y guardando, obviamente, todas las indicaciones. Perfecto, me encanta. Bueno, vamos teniendo mejor temperatura, se nota que nos vamos acercando a verano, a los meses de verano y Tardecuende está, pues también, con la mente muy clara en cuanto a la apertura de la piscina. ¿Cuándo se va a poder hacer esa apertura y en qué condiciones? Eso iremos viéndolo, ¿no? A día de hoy soy muy optimista, de hecho, estamos ya preparando todo el césped, se van a cambiar las arenas, un motor que había viejo lo vamos a sustituir y el campo de fútbol está impresionantemente bien. Yo diría que la normalidad, confío y casi, casi apostaría, porque va a ser un año absolutamente normal en cuanto a nuestro polideportivo, que es el mejor reclamo turístico de Tardecuende, como ya sabéis, y que este año creo que lo vamos a tomar todos con sumo gusto y además dándonos cuenta de verdad de lo que tenemos, valorando lo que tenemos. ¿Se tiene ya claro por parte del ayuntamiento cómo va a ser la organización a la hora de la entrada tanto al recinto como a la piscina? Lo que nos indiquen, nosotros ya estamos preparados, digamos que para varios modelos, incluso suprimir la taquilla de entrada, que la gente entre toda por el mismo camino y en el bar se bifurquen vía vestuario mujeres, vestuario hombres, tener allí alguien para controlar entradas, obviamente. Eso lo tenemos claro y salir, entrar unos por un lado y salir por otro, eso está clarísimo. La vía de entrada no va a ser la misma de salida. En cuanto a capacidad, pues no lo sé, lo que nos marquen. Un máximo de aforo, un mínimo de distancia entre toallas, etcétera, lo que nos marquen. En ese sentido, en cuanto al aforo, la suerte que tiene también Tardelcuende en el recinto de las piscinas, en el recinto polideportivo, son, si no me equivoco, casi cuatro hectáreas o cuatro hectáreas dispuestas para tanta gente. Cuatro hectáreas para poder extender la toalla y tumbarse tranquilamente. Pero lo que es, lo que llamamos la paradera de la piscina, tiene una. Se acabe mucha, mucha gente. El bar, hoy firmamos el alquiler. Gente muy ilusionada para trabajarlo. Hay terraza suficiente, como sabéis, y podemos ampliar más, es decir, lo que quieran. ¿En qué condiciones también se ha hecho esa adjudicación del bar? Pues hemos reducido un tercio el importe anual, así a ojo, le ha parecido bien. Y ya está, ya digo que firmamos hoy. También quería preguntar al alcalde de Tardelcuende, su homónimo en Berlanga, Jesús Barcones, hablaba de que tenía cierta preocupación de cara al verano por esa llegada de visitantes de otros puntos de España al pueblo. En ese sentido tenía ese temor de un posible rebrote y de que la asistencia sanitaria, la atención primaria en este caso de Berlanga, no pudiera tampoco atender a ese posible rebrote. En el caso de Tardelcuende, no sé si también hay ese temor. Bueno, a ver, temor, temor, pues no sé cómo explicarlo, ¿no? Realmente, si las autoridades dictan que ya puede haber movilidad, lo que haremos será estar preparados. El tema médico, el tema médico no depende de nosotros, entonces es algo en lo que no puedo influir. El otro tema, pues evidentemente cada uno comportándose como debe de ser, no veo que vaya a ser motivo de retraso ni de nada aquí, entiendo yo que lo principal es estar preparados para si hay cualquier anomalía, cualquier brote, inmediatamente cortarlo. En cuanto a sanidad, en cuanto a autoridades, como en este caso me competen, ¿no? Pero por lo demás, yo creo que tenemos que empezar a hacer un poco la vida, a ver, no sin temor, teniendo siempre un poquito de cuidado o mucho de cuidado, pero tenemos que empezar ya a hacer vida lo más cercana a lo normal. Cambiando de asunto, en cuanto a la economía local, sobre todo por siendo muy conscientes de que esa economía parte por pasar por el monte y también por todo el sector resinero, sector cuyas picas empezaban ya en el mes de abril, ¿qué tal está siendo también la primera revesa de mira? Bueno, hay gente que lleva ya tres picas, eso es para la gente que lo entienda, ¿no? Gente que está empezando ahora la primera, pero realmente el monte está lleno de agua, los pinos están bien alimentados y presumo, presumo que puede ser una campaña especialmente buena. Se han realizado también, como todos los años, trabajos en el exterior, trabajos de preparación a lo largo de todo el invierno, tanto para el propio monte como también para esa prevención de riesgo de incendios. Así es, sí. Este año ha sido un poco a voleo, creo que hemos, habremos triturado como una y desbrozado como unas 120 hectáreas, coinciden con dos tranzones y algo de lo que llamamos, y realmente sí, lo que ocurre es que se lía a llover, empieza la vegetación con la fuerza con la que sale, y ahora espero que en el mes de junio nos dé tiempo a hacer un desbroce somero lo más rápido y más amplio posible dentro del monte. Quería preguntar también, aprovechar con este sector de la resina, conocer que, claro, los trabajadores han podido estar trabajando en el monte, porque así se lo permitiría también este sector, pero no sé si esta crisis sanitaria y crisis económica va a afectar también de alguna forma al sector resinero. Bueno, el sector resinero venía afectado ya de antes. El año pasado ya hubo problemas y ya ha habido un descenso en los precios, al final menos del que esperábamos, pero importante. Entonces, el sector resinero ya venía tocado de antemano. Sin embargo, en esta crisis no les ha afectado para nada. Ha sido esencial desde un primer momento, están trabajando, afortunadamente aquí los 24 o 25 están trabajando todos. Hemos ampliado incluso, con una parcela más de la que trabajaba el ayuntamiento, hemos traído un resinero más con tres niños. Bien, esa parte no me preocupa, la parte serrería, por ejemplo, están trabajando también, los tejeros que llamamos aquí también están trabajando, o sea, los comercios no es que estén trabajando, es que no han parado y además habrá en su día que hacerles un reconocimiento merecidísimo, ¿no? Y nada más, se me olvidó antes que obviamente las terrazas quedan en sentadas de tasa por este año y que además podrán tomar todo el terreno que les dé la gana. Pues agradecemos mucho también al alcalde de Tareo Cuente esta mañana, en este primer día de fase 1 también, para el municipio. Y bueno, seguiremos muy atentos de toda la actualidad. Bueno, pues nosotros procuramos mantener el pueblo vivo, el pueblo motivado y desde luego el ayuntamiento sí va a tener algún revés económico. Afortunadamente la gente, los vecinos, todos los vecinos, ninguno. Muchas gracias. Gracias.